Hola amigos, estamos acá por acá en el ayuntamiento de Monterrey, el palacio antiguo, el más antiguo. Por aquí toda la gente se pone a hacer grabaciones, spots y algunas cosas que ocupan, no sé, por cierto, estos muchachos que están atrás de mí están haciendo una grabación. Y Monterrey está muy lleno de lugares para hacer todo eso. Tenemos acá el señor Pura Hidalgo, y vamos a andar por aquí un buen rato. Ahí tendremos algunas tomas de lugares antiguos que se nos va a mostrar por aquí, lugares que han quedado olvidados también. Y vamos a ver qué más nos encontramos aquí en estos lugares. Tenemos mucho, mucho aquí en Monterrey que ver. Vamos a ver ahorita para el rumbo de la Macroplaza, y les voy a subir algunas imágenes o videos para que nos vean cómo está ahorita en estos momentos Monterrey. Saludos desde mi canal, Reticando y Aprendiendo, Javier Hernández. Nos vemos.